y en landscape para poder navegar en la hoja podemos utilizar las teclados el teclado la tecla de más menos o podemos usar el control y la rueda del mouse para hacer zoom y podemos movernos cuando nos acercamos con la barra podemos movernos en las diferentes partes de la hoja porque vamos a utilizar al ser vectorial podemos hacer cosas tan grandes o chicas como necesitemos en algunos casos puede ser que usemos medidas en tamaños reales en centímetros o en píxeles depende de lo que quieran o podemos utilizar hojas de diferente tamaño y nos podemos acercar o alejar lo que necesitemos en la hoja entonces cuando yo ahora pongo diferentes objetos la herramienta de alineación y distribución me va a ofrecer ponerlos alineados si no si yo estoy trabajando y por lo desactive las herramientas de alineación yo puedo seleccionar varios objetos y usar el panel de alineación y distribución y puedo por ejemplo todo alineado a la izquierda alineado al centro incluso puedo decirle esto es relativo a la hoja y que lo haga respecto a la página centrado y yo puedo ver último seleccionado depende del orden en el que seleccionó yo puedo seleccionar y seleccionando con la traca con shift y la última objeto que seleccionó es el que va a tener cuenta en cuenta para la medida de la alineación y si yo que el relativo lo pongo en la página va a forzar todo centrado en la página pero además de eso hoy por hoy si no puedo van a ver que me ofrece el programa ajustar me va a aparecer visualmente las herramientas de alineación yo acá hice un objeto un cuadrado un rectángulo y este por ejemplo vamos a cambiarlo si yo quiero hacer que un cuadrado sea realmente simétrico igual en las caras si yo mantengo apretado control va a ser un cuadrado ser igual de alto que de ancho y este cuadrado lo puedo alinear y si yo quiero que todos los objetos estén en el mismo espacio lo puedo apretar diferentes opciones de distribución lo distribuido de la medida del centro o diferentes unidades de medida cuando yo tengo por ejemplo este objeto si yo tengo un hijo primero la herramienta de selección que es la flecha lo elijo me aparecen flechas para cambiar el tamaño si elijo por segunda vez me aparecen opciones para rotarlo que puedo rotar libremente si mantengo apretado control va a girar de a 15 grados y puedo presionar la herramienta inclinar para exclinar también si presiono control lo va a limitar en el caso también abajo de la herramienta esta de herramienta seleccionar va a haber una herramienta de nodos en el caso de las figuras que yo hice los rectángulos me permite por ejemplo redondear las puntas pero sigue siendo un rectángulo en el caso del círculo por ejemplo si selecciono en la forma redonda me va a permitir cambiar de un círculo completa a un círculo vacío si muevo por afuera el mouse del objeto se comporta como una torta y si es por adentro se rellena entonces yo puedo y ahí apreté control y volví a la forma original esto las herramientas de nodos es la manera en el que uno puede editar de manera cada uno de los puntos que forma el objeto estos objetos son rectángulos o círculos hasta que los convierta a nodos o a trayectos depende cómo se llama el programa acá en inscape le llama trayectos en corel o similares les llamaría nodos entonces acá yo puedo venir a modificar el objeto el objeto el vamos a convertir estos objetos objeto a trayecto después acaba a ver trazo trayecto que a veces las líneas se pueden convertir a trayectos y que utiliza el grosor de la línea para convertir pero bueno en este momento ahí convertí los tres objetos en trayectos entonces ahora yo puedo venir y modificar no la redondez del cuadro sino cada uno de los nodos del objeto y en este caso la que el objeto curva va a tener las esquinas redondeadas y acá en las esquinas redondeadas aparecen además de los nodos estos tiradores que permiten modificar la forma de la curva en el caso del círculo se va a convertir en cuatro nodos con sus respectivos tiradores que nos permite cambiar la forma del círculo a veces en muchos casos cuando trabajamos en inscape empezamos con formas geométricas simples y después podemos hacer diferentes operaciones a veces lo que uno puede hacer es si uno tiene objetos uno puede eliminar un objeto de otro por ejemplo utilizando como si fuera una tijera entonces yo puedo poner esta forma encima de esta otra seleccionar las dos se puede hacerlo haciendo una selección rectangular o seleccionando una y con shift la otra acá lo que importa es el orden en el que está y no el orden en que se lo seleccione y yo puedo ir a trayecto los puedo unir y va a ser una sola forma con todo o en este caso podría ser útil por ejemplo la diferencia es decir va a recortar una con la otra y a veces lo que yo puede ser que necesite es lo que hecho lo que se cruza y puedo hacer la intersección entre esas dos figuras entonces puedo hacer a partir de ésta estos elementos puedo generar figuras más complejas y en este caso puedo trayecto en este caso si ustedes tienen un teclado con teclado numérico la unión es control más es control menos la diferencia intersección es control asterisco y la exclusión es control e divisiones control barra después está la exclusión que es lo contrario de la intersección en este caso por ejemplo hacemos la unión no y acá yo puedo acercarme a este objeto se puede hacer es un común pero además puedo seleccionar y hacer que hacer suma al objeto seleccionado con el número 3 no del teclado común y entonces puedo ver que acá hay algunos nodos en particular en esta zona que no se ven bien entonces puedo venir inclusive acercarme más y corregir esta parte de la imagen entonces este nodo por ejemplo no me gusta lo voy a borrar y por ejemplo la distancia la línea entre esto y esto los quiero cambiar no quiero que sea una curva quiero que sea una recta entonces cambio a enderezar líneas incluso puedo decidir bueno puedo subir este y directamente eliminar este otro nodo cosa que simplificó la forma de la curva entonces uno puede y si uno necesita agregar un nodo más uno puede venir poner el mouse acá y haces doble clic y haces otra línea y acá voy a hacer otro doble clic y este nodo lo muevo y ahí y genere una curva y si yo por ejemplo acá que no hay una curva la quiero generar puedo arrastrar con el mouse en esa línea y entonces ahora me aparecen las herramientas de tirador para ajustar esa forma esta forma ahora quedó de color azul pero yo puedo ir a las herramientas a la derecha va a aparecer un panel van a aparecer varios paneles acá tiene pestañas para diferentes cosas principalmente el color yo voy a tener depende si lo definía tono saturación luminosidad me va a aparecer tono saturación luminosidad y también voy a tener transparencia yo puedo definir en escape junto con el color puesto lo voy a poner por ejemplo en el fondo aunque por cierto yo puedo apretar la tecla inicio y fin para enviar al frente y al fondo o si no puedo ir uno a uno con página arriba y página abajo puedo poner cambiar el orden de los objetos entonces selecciono este objeto y si lo hago transparente puedo respetar la te puede tener transparencia además dentro de escape yo puedo incluir el efecto de desenfoque este efecto de desenfoque puede ser que no funcione en otros programas o cuando exportemos tenemos que exportar esto como una imagen para que estos efectos se vean correctamente pero podemos utilizar el efecto de desenfoque para ciertas cosas de ilustración entonces acá tengo esta forma si entonces yo puedo seleccionar las dos formas moverlas a donde quiera y el color rojo puedo seleccionarlo y modificarlo por el color que quiera y si yo quisiera por ejemplo que esta forma en vez de un color de relleno tenga un color de borde puedo hacer con shift selecciono un color y si no quiero que tenga ningún relleno aprieto en la equis y eso va a eliminar el color y el color del trazo va a aparecer acá y voy a tener una pestaña de estilo de trazo que eso me permite cambiar el grosor de la línea el tipo de línea pues la línea punteada rayada y de qué manera empieza y termina si tengo una curva puedo empezar con utilizar flechas y cómo terminan las esquinas me permite ver los detalles de cómo se ven esas curvas y los detalles de terminación que le dan diferentes personalidades a nuestras ilustraciones